Vamos a pasar a esta hora de la mujer Bueno, aquí hay otro turón, raza, eh Aquí Esos güeyes se van haciendo pendejos Exactamente, no hay otro Los vas a van haciendo, ah, madrazo Madrazo, madrazo, raza, madrazo Como que acabas de pasar ese Sí Es que la fila estaba hasta ahí Hasta ahí estaba la fila No, pero ahí vamos a ver tus madres, va, pegaditos Lo que te dije del puente, de las pedreras Que estaba peligroso Y hasta ahí va a llegar la fila Bueno, pues ahí está otro, madrazo, raza, otro Otro chingadaso Tráganse sus tortas, sus cacargotes y pistachas Ándale A ver si ahí anda el cacargotes y pistachas Porque Vea su vendimia Hasta aquí, hasta aquí Hasta enfrente de Némac, raza Empieza la fila, eh Sobres Va que va Seguiremos informando Valtierra En los controles